En los tiempos actuales, la virtualidad ha sido el aliado por excelencia de las actividades de relevancia que hacen parte de la cotidianidad en la Universidad del Magdalena. La tradicional imposición de batas del programa de medicina también migró a este escenario digital. En este momento vamos a imponer la bata a Paula como símbolo del respeto y el amor a nuestra profesión. A partir de ahora eres mi hermana y de nuestra boca no saldrá crítica destructiva para un colega, para que algún día logremos la unión que tanto necesitamos. En esta ocasión, desde el calor de sus hogares, 15 estudiantes del programa recibieron las batas blancas, con la diferencia de que fueron sus padres, madres o abuelos quienes se las colocaron en reemplazo de sus docentes. Las familias celebraron con un brindis en el que desearon lo mejor a estos jóvenes. Estimados compañeros, padres de familia y docentes, brindo por la satisfacción del deber cumplido, por una meta destazada, por concluir aquello que algún día, en algún tiempo o algún día, creíamos dejarnos y que hoy, fruto de nuestro esfuerzo, es toda una realidad misma que ayer consideramos sinuosa, pero que ahora consta de completa veracidad. En este momento me permito expresar agradecimientos. En primer lugar, a nuestro Padre Celestial, por hacer posible vivir este gran sueño hecho realidad. Hoy culmina un ciclo importante en sus vidas, dando un paso y adelantado en su carrera profesional. Las batas blancas representan la pureza, honestidad y seriedad que debe caracterizar el ejercicio de la medicina y son otorgadas para formalizar el inicio del internado rotatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!